El ojo rojo es la reacción con la que los ojos nos dicen que están sufriendo una agresión. Es una señal que suele revelar casi siempre una conjuntivitis. Detrás del ojo rojo pueden haber causas diferentes. El glóbulo ocular está lleno de venitas muy finas que no se notan o se ven poco a distancia. Estas venas se hinchan cuando sufren una agresión y se hacen mucho más visibles, por eso nos da la sensación de rojez general. La agresión al ojo puede ser interna o externa, según si la provoca algún organismo u objeto extraño o si son inflamaciones propias dentro del ojo, provocadas por un virus interno. Entre las principales causas de los ojos rojos se encuentra la conjuntivitis. Esta va acompañada de la sensación de tener arenilla, picazón y mayor sensibilidad a la luz. También suele aparecer ser una secreción mucosa y pegajosa que hace más difícil abrir el ojo por las mañanas. Los párpados también pueden estar hinchados. Sequedad ocular. Un 30% de las personas lo padecen, aunque no es grave. Provoca además rojez, escozor y sensación de arenilla en los ojos. Los síntomas, como se advierte, pueden confundirse fácilmente con una conjuntivitis, pero la rojez no es tan intensa y no aparece de repente como en la conjuntivitis y más que sensación de picazón, es como que el ojo raspa. La sequedad ocular se produce por los acondicionadores. El ambiente seco de estos aparatos puede provocar estos síntomas. Por eso conviene consultar con el oftalmólogo la posibilidad de utilizar lágrimas artificiales si se repite con frecuencia. Erosión en la córnea. En este caso, el ojo duele. Suele aparecer después de un golpe que ha herido superficialmente la córnea. Un cuerpo extraño o un golpe puede ser la causa. Debe explorarse bien el ojo para descartar la presencia de un cuerpo extraño que debería retirarse tan pronto como sea posible. La Sociedad Oftalmológica en Argentina aconseja visitar a un oftalmólogo para tener un diagnóstico más certero y que evite mayores complicaciones con un tratamiento eficaz que garantice una adecuada calidad de vida. Informo para De Mujer a Mujer, cada mañana Tatiana Iraeta.